El notable aumento de los ataques con ácido lleva al gobierno a considerar leyes sobre la tenencia de sustancias corrosivas en el Reino Unido. Según las medidas que estudian las autoridades, exportar productos químicos en lugares públicos sería penalizado. El caso más reciente es el de un niño de tres años que fue agredido y sufrió quemaduras en un supermercado.